El mundo del motociclismo El mundo fantástico de la gente que ama la cultura de las motos Estamos en esta maravillosa tienda, Motoeque Y bueno, para toda la gente que nos visite Y para toda la gente que está en la ciudad de Puebla Que quiera no solamente tener una bonita moto Sino también tener la seguridad, la protección Que deben tener para una moto Digo, yo no conocía, yo no conozco mucho del mundo de las motos Pero, que padre irse metiendo en todo esto Y saber que no solamente es tener una moto Sino tener una protección importante Y además comprar artículos que realmente protejan Y salvaguarden nuestra vida, señores En Motoeque tenemos guantes Botas, chamarras, pantalones Cascos, protecciones para toda la moto Digo, ahorita estamos hablando de protecciones personales Pero protecciones para todas las motos Y en el mundo, en Motoeque Infinidad y variedad de cascos Con una muy buena protección Cascos con certificación Y cascos que oscilan en los precios Entre los 6 mil, 4 mil, 5 mil Hasta los treinta y tantos mil pesos Claro, cascos muy buenos Cascos alemanes Cascos italianos Cascos ingleses Cascos americanos Asimismo, entre chamarras Como les comentaba Botas, guantes Pantalones Es increíble Yo lo sabía Pero ustedes lo sepan amigos Yo vi pantalones de mezclilla O sea, un pantalón de mezclilla Pero que te salva la vida Que te salva Que te protege las piernas La cadera Este Son Un pantalón común de mezclilla Podríamos decir Pero que traen estos aditamentos Para protegerte Amigos En Motoeque Visítenos Y ahí estamos Para que todos ustedes puedan Comprar Artículos de protección Para su vida En el mundo de las motos Dat Vox